Las religiones que existen, la más evolucionada, la más clara, la más científicamente amigable, es Cristo. Es Cristo. De la ira de Dios sobre él, porque él pagó por el pecado de muchos, como él mismo enseñó que él había venido, para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la esencia de lo que él vino a hacer y por qué murió, rescatar al pecador de su pecado. Entonces, ya para cerrar esta parte, simplemente decir, doctor, que él dijo eso, pero también luego dice, ya cuando se va de esta tierra, dice, consumado es. Él entregó su vida. O sea, la muerte de Cristo fue dada para que el hombre tuviera un acercamiento con Dios, porque él era el Mesías, el que venía a redimir a su pueblo. Y en ese sentido, eso solamente sucede de eso de que de que la gente pueda ser acercado a Dios por medio de la muerte de Cristo, que eso fue para eso fue desde una perspectiva de Dios que Cristo vino. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Julián Musa y en este video estaremos compartiendo con ustedes un conversatorio tipo debate que estuvimos compartiendo, el cual se enfocó en responder la pregunta, ¿Por qué mataron a Jesús? Y esto se hizo en el programa El Recetario del Dr. Guerrero Heredia, a quien le agradezco por invitarme a tratar estos temas que me apasionan tanto, donde llevamos la posición bíblica, la posición cristiana sobre estos temas. Y el conversatorio fue interesante porque habían otras posiciones. En este video les traemos a cada uno de ustedes la discusión en sí. Ahora bien, si a alguno de ustedes le interesa ver el programa completo, en la caja de descripción aquí debajo, yo les dejo el link original del canal a lo FOCKE Network, que para que si alguno de ustedes lo quiere ver, porque ahí también se tocan otras cosas que salen del debate, ustedes lo puedan ver. Antes de que pases a ver lo que traemos en este video, si eres uno de aquellos que no te has suscrito al canal, yo te pido por favor que lo hagas, y así nos apoyas para que todo lo que producimos aquí pueda alcanzar a más personas. Este canal tiene la única finalidad de orientar y edificar vidas. Muchas gracias por darte la vuelta por aquí, y ya te dejo el debate, discusión, conversatorio. Bueno, cuando tú lo veas, tú sacarás tus propias conclusiones. Y usted se merece iniciar el programa de hoy, Noel. Noel, ¿cuál es esa visión de que Cristo se suicidó? Yo digo que es un suicidio asistido. Y se me fue tu no. Mulemosa. Mulemosa. Tataramusa. Así lo digo. Si ustedes ven todo el trayecto. No es que estoy corroborando contigo, ¿eh? No, no, está bien. Porque tengo una opinión diferente en ese sentido. Desde que Cristo apareció, y el franco desafío que Cristo le hizo al establishment de esa época, al poder de esa época, se sabía de que iba a suceder eso. Y Cristo incluso lo sabía. Y este episodio de que cuando lo van a buscar, él sabe quién lo va a traicionar, cuándo lo van a entregar. Y él sabía absolutamente nada. Era adivinador el tipo. De hecho, hay gente que le da una relevancia a lo que es el papel que jugó Judas. En el sentido que se dice que Judas jugó el rol que le tocaba de antagonista para lograr que la historia de la salvación se produjera con Jesucristo. Entonces, Jesucristo no fue un tonto. Primero, porque él sabía que iba a resucitar luego de ser eliminado físicamente. Y no hizo absolutamente nada porque consideraba que esto era la decisión de Dios. Entonces, en ese sentido, no hubo ningún tipo de... Como pasó con el mismo Sócrates, de hecho, que Sócrates incluso él mismo se toma la cicuta. Con el tema este de Melito, que también fue el sofista que lo entregó. Lo mismo sucedió con Jesucristo. Jesucristo no presentó ningún tipo de, digamos, de resistencia. Y de hecho, fue creando las condiciones él mismo para que eso sucediera porque se entendía que eran los designios que Dios había preparado. Entonces, según usted, los psicólogos, Cristo tuvo un suicidio asistido. Yo creo, no soy portavoz necesariamente de los psicólogos, pero sí creo... ¿Usted como psicólogo? Sí, como psicólogo yo creo que cognitivamente, voluntariamente, deliberadamente, Cristo permitió que su muerte sucediera. Y cuando usted busca la definición de eutanasia o de suicidio asistido, es porque el sujeto, de alguna manera, en función de su dignidad, ve la muerte, sí, como la mejor opción para desaparecer físicamente. Y eso fue lo que pasó en el Jesucristo, vamos a decirlo histórico, vamos a decirlo humano, porque hay un enfoque teológico que te puede ver esto de un punto distinto. Vamos a ver qué dicen los muchachos. Pero yo, siendo religioso, católico, apostólico y romano, veo Jesucristo de esa perspectiva y lo que pasó con él. Romano. Lo mismo que le di en pabajo. Es decir, le di en pabajo. ¿Quién fue quien le dio pabajo? ¿Quién le dio pabajo? Vamos a tomar ahora el punto ya cristiano. Vamos a hablar del punto ya de religiosidad. Cristo tenía ese destino. ¿Se podría decir así? Sí, sí. Se podría decir así. Y es importante, cuando uno da esta respuesta, tenemos que verlo desde dos aspectos que se relacionan entre sí. Una perspectiva político-social y la perspectiva teológica, pero que están unidas de la mano. Desde una perspectiva política-social, Jesús fue muerto, como decían, por el imperio romano, bajo la presión y planificación de los líderes religiosos judíos, que en ese tiempo, hace siglos, ¿verdad? Por usar una palabra coloquial, que ya no eran seguidores de Dios, sino más políticos que otra cosa. Entonces, cuando Jesús le dice a ellos que él es el Mesías, que él es el Hijo de Dios, esto era algo muy fuerte para ellos escucharlo, porque dentro de la cosmovisión de ellos, lo que Jesús le estaba diciendo era que era igual al Dios Padre, y que era de la misma esencia que Dios Padre. Y de hecho, Jesús lo que hacía era denunciar todas las atrocidades que hacían. Pero eso no conecta ya con el aspecto teológico. Y ahí voy, Noel, con la parte de por qué difiero de tu comentario, en la parte, ¿verdad? Ya tú dando tu punto de vista como psicólogo, y es que vamos, miren un texto, hay un versículo bíblico bien interesante que nos permite como entender eso bien. Dice, Hechos 2.23, dice, Jesús fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de paganos y los mataron. Desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva bíblica... Porque él lo sabía, entonces he asistido. No, pero mire cuál es el punto. Desde la perspectiva cristiana, y ahí voy con esa parte, él entregó su vida. O sea, la muerte de Cristo fue dada para que el hombre tuviera un acercamiento con Dios, porque él era el Mesías, el que venía a redimir a su pueblo. Y en ese sentido, eso solamente sucede de eso de que la gente pueda ser acercado a Dios por medio de la muerte de Cristo, que eso fue, para eso fue, desde una perspectiva de Dios, que Cristo vino, eso solamente sucede cuando nosotros creemos en que su muerte es el único medio para nosotros recibir perdón de pecados, cuando nosotros creemos eso, y cuando creemos que Él nos salva de una condenación eterna. Y su mensaje, el mensaje de Jesús, doctor, ya para pasarle ahí, que lo vemos en la Biblia. Yo quiero que tú sigas, porque te voy a... Ya que comenzamos la parte que no se nos quita ninguno, a ellos los psicológicos y a mí los psiquiátricos, yo te voy a preguntar algo. Sí. Jesús lo sabía. Sí, señor. Jesús estaba convencido de que era el Hijo de Dios. Exacto. Padre, padre, ¿por qué me has abandonado? Exactamente. ¿Qué pasó en la mente de Cristo hombre cuando una de sus palabras fue, Padre, ¿por qué me has abandonado? Excelente pregunta. Muy buena. Muy buena. Y muy atinante. No, nunca me la va a hacer. Ni poca gente la hace. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento Jesús estaba cargando con el pecado de la humanidad y estaba recibiendo en su ser la ira de Dios por el pecado. Entonces, él estaba ahí en la cruz recibiendo esa presión de la ira de Dios sobre él porque él pagó por el pecado de muchos, como él mismo enseñó que él había venido para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la esencia de lo que él vino a hacer y por qué murió. Rescatar al pecador de su pecado. Entonces, ya para cerrar esta parte, simplemente decir, doctor, que él dijo eso, pero también luego dice, ya cuando se va de esta tierra, dice, consumado es. Este le estáis. Y en tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Sabe qué quieres haber dicho consumado es? Diciendo, ya yo cumplí mi trabajo que yo vine a hacer en esta tierra. Jesús sabía que iba a resucitar. Claro que sí. Ahí es que está el tema de la eutanasia. Y resucitó al tercer día. Ahí es que está el tema. Pero, ¿sabe por qué no es igual que la eutanasia? espérate, no estoy entendiendo. O sea, ¿qué tiene que ver la eutanasia con la resurrección de Cristo? De que va a resucitar, entonces, la muerte le sabe a gloria. ¿entiendes? Pero va a volver a vivir. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las personas que optan por la eutanasia? Aquellos que están en una condición crítica de salud o moralmente. Y entienden que la muerte es una liberación en función de lo que está viviendo en ese momento. Sí, pero no... Entonces, espérate, entonces, Jesucristo sabía que iba a ser resucitado y el camino, ¿cuál era? La muerte. Entonces, la opción por la muerte para tener como recompensa la resurrección en otra dimensión material... Yo me voy a matar primero. La recompensa no. Ahí estamos utilizando un lenguaje completamente antagónico a la Biblia. No, pero según el condicionamiento... Yo estoy hablando de un psicólogo y te quitaste la sotana de católicos. no, y te voy a responder como psicólogo. No te desechantajear de ese tipo. No te desechantajear. Pero yo le puedo decir algo a... Sí, porque el tema de la resurrección... Vamos a seguir con la resurrección, por favor. Ese es un tema que lo vamos a tener en cuenta. La gente que se monta. Sí, sí, ese es un buen tema. Sería interesante. No sé si ustedes conocen a alguien que trabaja exorcismo. claro. Que pueda venir. En la iglesia católica romana se practica mucho eso. ¿Y en la iglesia cristiana? Eh... Ellos se montan también. No. Lo que se maneja es orar por las personas. Ellos de que hablan en lengua. Sí, pero eso... Hay muchos de esos casos que supuestamente son personas endemoniadas que no tienen nada que ver con demonios. Eso lo trabajaron. Ahí se puso musa. Claro. El traje de científico. No, porque es la realidad. Mucho tiene que ver con histeria, problemas emocionales. O sea, esa es una realidad. Hace cinco años yo hice una investigación brillante. Eso es una realidad. Brillante los cristianos. Estudiando los casos, yo sé... Pero con el tema de la resurrección, para hablarte de esa parte. Y ahí yo voy con algo que Carlos, tomándote la palabra, Carlos. Adelante, Julián. Carlos, tú decías que eso es antagónico con la Biblia. Claro que es antagónico. O sea, el desear morir es antagónico con la Biblia porque Dios es el dador de la vida y es el único que tiene el derecho a quitarla. O sea, entonces, en ese sentido, en ese sentido, cuando nosotros... Y es un pecado ante los ojos de Dios matar. Matarse, matar es un pecado ante Dios y es condenable. Entonces, en el caso de Cristo, estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando de que, por ejemplo, en una de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo habla de que el misterio de la piedad es que Dios se hizo carne. Por eso nosotros creemos que Jesús era Dios que hizo carne. Primero de Timoteo 3.16 para lo que llevan anotaciones ahí. Entonces, en ese caso, estamos hablando de que fue la única persona que resucitó. Él no... Su muerte... Él muere para perdonar nuestros pecados, pero en su resurrección es que se cumple de que Él se convierte en el Señor de aquellos que han sido rescatados por Él. O sea, por eso creemos en un Cristo que está vivo porque la resurrección es histórica. La resurrección es histórica hasta el punto... Si nos metemos en la resurrección es un tema muy amplio, pero solamente decir que el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, que ya probamos en otro programa que Jesucristo existió, nunca apareció y por otro lado... Pero existió y nunca apareció. El cuerpo de Él muerto nunca apareció porque dice la Biblia que al tercer día resucitó y hoy día es Rey de Reyes, Señor de Señores y nosotros los creyentes creemos en Él porque Él está vivo. Incluso Pablo dijo que si Él no hubiese resucitado van a ser ya la fe de los cristianos. ¿Me diste otro argumento ahí? ¿Me diste otro argumento? Oye, ¿dónde? ¿Qué es otra teoría que yo tengo? Son muy buenas tus teorías. No, tú eres brillante. No, no, pero yo digo... Son apócrifas pero son muy buenas. ¿Qué es lo que le digo? El suicidio es considerado dentro de los preceptos religiosos, católicos, cristianos como algo... Un pecado. Un pecado. Claro. Entonces de ahí es que viene mi sospecha también de que Jesucristo no optó no optó por Él Él mismo decidir... Él no se mató a Él. No se mató a Él. A Él lo mataron. Exacto. Sino que Él provocó el que lo matara. Che, que es el lenguaje de Noel que en Noel es brillante. No, no, te estoy diciendo cuando tú dices... Tú dijiste... Lo dijiste clarito ahorita. La muerte por uno mismo es considerada como un pecado dentro de la iglesia. Jesús nunca lo iba a hacer. Pero sí creó condiciones claramente... Todo fue por el sabio consejo y voluntad de la plenitud de la Deidad. Sí, pero... Eso es lo que dice la Biblia. Pero Él provocó su muerte. No fue... Nadie te va a reforzar eso. Pero es que Él lo provocó porque era la única manera de salvar... de salvarnos a nosotros de nuestros pecados y de pagar el precio que nosotros teníamos que pagar de nuestros pecados. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Hay algo que yo sí quiero como psiquiatra plantear aquí. Y Noel, pensé que iba a decirlo, pero sé que la tiene ahí la pregunta también. ¿Cómo es posible que se considere un pecado la muerte por suicidio de un paciente bipolar tipo 1 de un esquizofrénico o de un depresivo mayor? O sea, ya eso no fue discutido y el mismo Papa, el último Papa, ¿cómo se llama? Francisco. Francisco. El de ahora. El de ahora. Francisco. Francisco, claro. Planteó de que no es posible que sea un pecado el suicidio cuando usted tiene un problema mental. ¿Y quién dice que sí? No, esa es mi pregunta para Julián Mosa. Es bueno que haga la pregunta. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? ¿Qué dice Miguel? Mi colega, Miguel Núñez. Él ha hablado de ese tema. Sobre el pecado y la salud mental. Usted va a tener como que invitar a Miguel. Oye, pero él no quiere venir. No, yo no le invito. Yo no le he tirado. Él me tiene miedo. No, 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 yo no le he tirado, Eladio, yo no lo he invitado porque él está muy ocupado con el asunto de la asesoría que da del COO. Creo que Miguel Núñez está muy por encima para tenerte miedo. Ah, como científico. Por encima de Eladio. No, yo no he dicho de quién. Muy por encima. Por lo menos de nosotros que estamos aquí. Que se lo coja el que dijo que le tenía miedo. Teológicamente y a nivel de preparación nosotros somos niñitos. No, yo te voy a decir, el doctor te lo dijo, el miedo no es malo. De hecho, hay tres cosas que nosotros tenemos que tener para no ser desarmados. Cristo en su humanidad. Culpa, miedo. Cristo en la parte de su humanidad. Lo que pasa es que no es de la perspectiva que Eladio lo quería poner porque el miedo es de los humanos. Tú robas un motel porque tú tienes miedo. tú sabes porque yo no voy a un motel. Tú tienes miedo. Tú sabes porque yo no voy a un motel. Yo no voy a un motel porque yo tengo a mi esposa que yo la amo y esa es la única mujer en mi vida. Por eso yo no voy a un motel. Te quedó bien eso. Porque esa es la realidad. Tú, Eladio, vas a un motel. Esa es la realidad. Respeta eso por sobre todas las cosas. Mira, yo quiero... Dígelo de motel para simplemente simbolizar el miedo. ¿Por qué nos robó? ¿Por qué es pecado robar? Mira, vamos a volver a la historia. Porque te están mirando. Te están mirando. A todos nos están mirando. El Señor te está mirando de allá arriba. No, yo no me estoy provocando. Vamos a volver a decir que el Eladio y yo lo hago. Seguimos. 7.500 millones de seres humanos son vigilados. Se me va a olvidar algo que ha dicho Noel y qué bueno actualizarlo. Porque Noel fue que puso la base aquí. Sí, sí, no. Ya Eladio se calmó. Entonces, vamos a volver. Vamos a volver primero a lo de el pecado y el suicidio y el planteamiento brillante de Noel. No, Noel puso ahí un marco de referencia. ¿Cómo puedo ir ya, doctor? No, no te vayas. No, no te vayas. Porque dejas muy flojo a los psicólogos hoy. No te vayas, Noel. Este tipo me está provocando este rumbo, ¿sabes? Este me está provocando. Pero déjame decirte lo siguiente. Yo lo quiero decir. Pero déjame darle. Están aloyando a tu hijo. Pero si están aloyando a tu hijo, que yo soy tu hijo. Yo soy psicológicamente. Tú eres mi mamá. Mira, yo no creo. Oye, hay un acontecimiento. Tú no eres hijo del Papa, Francisco. Con el espectáculo ese de la Semana Santa y de que mataron a Jesucristo y lo matan todos los años. Resulta que lo matan todos los años. Resulta que hay un dominicanismo ahí adentro. Hay un comportamiento dominicano. Hay un tigeraje. Dentro, sí, un tigeraje de los tres ladrones. Perdón. De los tres que crucificaron. Tú vas a hablar de los tres ladrones. Ese otro punto lo vamos a tocar ahora. Vamos a hacer una... Salud mental considera que el 96 al 98 por ciento de los suicidios que se dan en el mundo se deben a una patología mental, una patología cerebral de base. ¿Cómo eso se contrapone al hecho de que hasta hace una época, porque era una realidad hasta hace una época, el suicidio se consideraba un pecado? Julián Musa, Carlos Veloz, por favor, vamos a tratar de que nadie los interrumpa cuando ustedes contesten esta pregunta. Ok. Pero yo quiero comenzar primero con Noel, porque él fue el que puso el marco de referencia. Puso el marco de referencia. Noel, si tú eres estudioso de la Escritura, como todo buen católico, apostólico romano, aunque yo no estoy de acuerdo en muchas de las cosas de la cosmovisión de ustedes, tú sabes muy bien que Jesucristo decía que nadie le quita la vida, que él la dio de sí, que él tenía el poder para darla y tenía el poder para recuperarla. Por lo tanto, tú no puedes comparar a Jesucristo con un suicida, común y corriente, un humano pecador, porque él es Dios, según nuestra cosmovisión, a menos que tú niegues al Papa aquí y a todos tus hermanos católicos, apóstolos, porque él estaba de sí mismo mostrando quién era él, qué él podía ser. Entonces, en la parte psicológica, que esa es la teoría que tú trajiste, el suicidio y la inmolación no es lo mismo. El suicidio tiene una connotación de un trastorno, como está diciendo Guerrero Heredia, pudiese ser sobre la base de una desesperación emocional que te lleva a cumplir eso. No, tú me vas a corregir ahora y después yo te voy a citar un montón de colegas tuyos que dicen lo mismo que te estoy diciendo yo. La inmolación tiene un objetivo, tiene un propósito y la inmolación en el término teológico-religioso, que es la parte que yo manejo y que creo que tú la manejas también, como buen católico, apostólico y romano, ¿verdad? El objetivo es un sacrificio tras algo. Dios viene, se hace carne y la misma Biblia dice que él muere en la carne y es vivificado en el espíritu, porque Jesucristo dice todo el tiempo que él es la vida misma, por lo tanto, la vida misma en un término eterno no puede desaparecer. ¿Qué hizo Jesucristo? Se hace hombre para pasar como hombre en esa condición humana, divina, porque ahí hay una unión hipostática, para pasar los sufrimientos, los padecimientos, el dolor, etcétera. Incluso la preocupación que Héctor tocó diciendo que cómo es que él en la cruz del Calvario dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el Gexemaní él mismo decía, Padre, si está de ti, deja pasar esta copa, más que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todo esto son referencias del Antiguo Testamento, son cosas proféticas que están en los Salmos y en algunos otros profetas más que hablaban de eso. Jesucristo lo que dice es, consumado es porque estaba cumpliendo todo lo que él mismo con el Padre, el Espíritu Santo, en la plenitud de la Deidad, se habían puesto de acuerdo. Eso es lo que creemos los cristianos. Otro argumento que tú mismo planteaste. Cuando iniciaste, ¿con qué iniciaste? Yo soy dueño ¿de la qué? De la vida. Claro. Yo soy dueño, o sea, yo decido. Correcto. O sea, que nadie más decide. Lo otro, para mí, para mí. No es que él es dueño de su vida, él es dueño de toda la vida. De todo, exacto. Él determina si vive o muere. él determina. Exactamente. Para mí, para mí, no tiene que ser el mejor, la mejor taxonomía sobre el suicidio lo hizo un sociólogo. Durkheim. 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 Y Durkheim. Y una salida que Durkheim le buscó a esto, precisamente. Los suicidios. Altruistas. El suicidio altruista. ¿Es verdad absoluta, Durkheim? Como tú me has dicho a mí. Claro que no. Ah, pues ya se acabó. Es mi argumento. No argumentemos más de eso. Olvíete de Durkheim. Sigue con tu teoría. Sigue con tu teoría. A ver, ¿tú eres religioso de Durkheim? No, Durkheim ni siquiera es psiquiatra. Durkheim es el padre de la sociología moderna. De la sociología. Ajá. Y luego, no, que para mí, el que más respeto tiene, ni que hablé de psiquiatra, ni de psicólogo, en términos de la taxonomía, y la descripción de los suicidios. Yo te escuché hablar de tu teoría. Está, la descripción de los suicidios. Ese suicidio, que tú hablas de inmolación, sí, cuando uno se inmola, se cae dentro de la categoría. Sacrificio. Sacrificio. Se cae dentro de la teoría altruista. Ese es el suicidio altruista. Es el altruista. Eso lo llamas tú en tu lenguaje. Pero sacrificio tiene un contexto etimológico. No, pero espérate. No me voy a cambiar el lenguaje aquí. Perdón, el lenguaje de Durkheim es más determinante que el lenguaje tuyo, Carlos Belón. Sí. Porque tú eres un dominicanito, come coco, y Durkheim era un gran, lamentablemente. ¿Y qué tiene que ver que yo coma coco en República Dominicana y Durkheim quiera cambiar la etimología de las palabras? No, no, no. Si él come caviar y yo coco, él no tiene la verdad. Está bien, Carlos, pero lo respetan muchísimo teórico por los siglos de los siglos. Pero yo no en esa etimología. Yo no lo respeto porque no es la etimología de la palabra. ¿Y quién es? Ahora es tu va a tener que me importa a mí de él. Continuemos con Cristo. Cristo no se suicidó. Cristo se inmoló un sacrificio conforme a la parte histórica teológica del contexto de su época. Ok, tú sabes mucho de Cristo, ¿verdad? Tú sabes mucho de Cristo. Creo que sí. Yo sé mucho de suicidio. Sí. Entonces, lo que yo te estoy tipificando no es a Cristo. Te estoy tipificando la acción que hizo Cristo que en un momento determinado tú lo puedes categorizar y en un lenguaje cristiano dentro de lo que es inmolación o sacrificio. Exacto. Yo te estoy diciendo desde el punto de vista sociológico y la taxonomía de Durkheim que eso cae de acuerdo a la descripción de... Perdóname, perdóname, es que no encaja porque ¿cómo tú matas la vida? Dime. O sea, si ya establecimos aquí... ¿Cómo se suicida lo que no puede desaparecer? ¿Cómo se suicida teológicamente? ¿Cómo se suicida lo que no puede morir? Ah, pues entonces saquen eso de la Biblia entonces cuando ustedes dicen que Jesucristo murió muere en la vida. Muere en la carne Cristo, eso es lo que dice la Biblia, se hizo hombre. ¿Cómo se suicidó en la carne entonces? Lo que pasa es, Noel, mira... Es que él quiere mantener el término suicidio. Mira lo que pasa, Noel. Es que... No, usted lo quiere mantener pero usted lo quiere sacar de juego. No, claro que sí. Entonces, él lo quiere mantener. Estamos en lo mismo, perdóname. Y no vamos a quedar en eso. La carne pertenece a ese cerebro que sale allá atrás que lo están viendo la gente. Sí, claro que sí. El cerebro es carne. El cerebro es carne hecha neurona. Eso es. Entonces, si Cristo tiene una parte de hombre, ese hombre existe la posibilidad de así como se sintió abandonado en el momento que dice Padre, ¿por qué me has abandonado? También puede haberse suicidado. Entonces, esa... No, es que ese es el punto de nosotros. Es que ese no es... Es que ese no es... El concepto de suicidio y el concepto de sacrificio no es lo mismo. Es que Cristo dio muchas, muchas señales de que era un hombre. Claro que sí. Claro que sí. Es que Cristo fue un hombre. Nunca hemos dicho que no. Fue hombre y fue Dios. El hombre se suicida. Fue hombre y fue Dios. Cuando le cayó el latigazo a los mercaderes el tipo tenía ira. Estaba incómodo ahí. No era humano. A él no era humano. Sí, ahí era un hombre. Ah, era un hombre. Un hombre de carne y hueso. Pero Héctor, tú siempre has hablado de que... Aunque no le dio el latigazo a las personas y a las cosas que habían ahí. Señor Musa, Cristo, no hay una historia registrada de un tiempo de vivencia de Cristo pero eso lo hemos demostrado aquí el año. Ese no es el tema el año. Escúcheme, quizá le estuvo confiniendo. Y hasta el doctor Heredia reconoce eso. Quizá le estuvo confiniendo. Ya, 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 ya. Ese es otro tema. Vuelve al tema el año. Ese es otro tema que no se va a tocar. Pero yo lo que quería decir hace un año. ¿Por qué Cristo murió? De los dos ladrones que habían ahí que era la práctica de clavar a la gente para sacarlos... ¿De qué? Se va a olvidar tu pregunta. No, 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 no. Fue... Amarrado. La crucifixión fue una práctica, doctor, que existía desde el imperio persa. Y los romanos lo adoptaron y sí fue crucificado los clavos y todo eso. Pero clavaban también a los ladrones. Sí. A los criminales todos fueron clavados. Y otro dato que mucha gente no sabe, doctor, que con la crucifixión de Cristo tú sabes que las imágenes siempre lo presentan como si fuera como un taparrabos. Pero no. La crucifixión era desnudo literalmente. Porque era un acto vergonzoso. O sea, son los pintores de la edad media que les ponen... Sí, para cuidar esa parte. Pero la crucifix... Mire lo terrible que fue la crucifixión. O sea, era desnudo literal. Por un trauma como ustedes los psiquiatras y los psicólogos. Mira, eso es uno de los temas más debatidos en teología. Muy debatido entre los teólogos científicos de diferentes áreas. Entonces, yo te voy a dar una opinión personal para no hablar por toda la comunidad evangélica. Yo tengo mi opinión también. Y Julián dará la suya. A nivel personal. Te estoy siendo honesto, eh. Para mí, la misericordia de Dios entra en esa acción, en esa etapa. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene manejo de sus emociones, de sus pensamientos, que está fuera de sus cabales. Y yo te estoy hablando de personas que nacieron así o que tienen ese trauma y no lo supieron tratar a tiempo. No, no, no. Tengo un trauma. No, no, no. Es lo que el doctor te dice. Bueno, yo te estoy hablando en un lenguaje que tú me vas a corregir ahora. Perdón, no, déjame corregir. Sí, sí, sí. Sí, como yo corregir los suicidios. Corrégime tú ahora. Como te gusta corregir. No, no, perdón. Cuando hay una disfunción dopaminérgica, serotoninérgica, serotoninérgica, glutamatérgica, yo a ti te inyecto algo que te hace sentir que tú te quieres matar. En otra palabra, los neuroquímicos del cerebro te llevan a ti a pensar que la vida no tiene sentido y que me voy a matar. En ese punto no. Entonces, yo estoy hablando... El trabajo de ustedes no es hacer lo contrario. Claro, igual que el trabajo del oncólogo es tratar de salvar a la gente de cáncer. ¿Y cuánto salvamos? Salvamos mucho, pero se nos mueren mucho. Sí, eso es verdad. Correcto. Entonces, en ese momento donde los niveles del 5HT, 5H, hidroxistriptófano está elevado en el líquido cefalorraquidio, donde en ese momento hay una... Entendí la mitad. Ah, en donde hay una hipofunción del flujo cerebral en el área dorsolateral y órbito frontal del lóbulo frontal, el individuo se siente que no tiene salida y se mata. Correcto. Entonces, en ese fenómeno bioquímico cerebral, léase, médico, ¿cómo es posible que a través de la ciencia, que ya sabemos lo que hay, todavía se pueda considerar el suicidio un pecado? A ver. Sí, pero que usted está presentando un caso totalmente diferente. El 96% de los casos. Ok, vamos... 96% de los pacientes que se suicidan tienen una enfermedad mental. ya yo te carté. Mira, tú estás hablando en función del pecado, ¿verdad? La condenación y eso, las personas que incurren en eso. Entre comillas, el Papa Francisco consideró eso, que el suicidio no es un pecado. Ok, ahora yo te voy a hablar de la Biblia. Exacto. El Papa Francisco puede... Le respetamos su... Su opinión. Su interpretación y reflexión, ¿verdad? Pero la Biblia habla de que todos somos pecadores, sanos, enfermos, etcétera. Provocados, no provocados, asistidos, etcétera. Yo no soy ningún pecado. Todos somos pecadores. Y la única manera... ¿Qué eres inmoral? Yo no. Estamos hablando de la... No, ok, ok. Eladio, eladio. Perdón, perdón. Desde lo que dice... En tu planeta, tú no, pero yo te estoy hablando de lo que dice la Biblia. Y lo que dice el Corán también. No importa, pero es lo que dice la Biblia. No sé lo que dice el Corán. Tú si tú quieres, no le hagas caso a la Biblia, pero mira lo que dice la Biblia. Todos somos pecadores, incluso el Dessinger de la Iglesia Católica Romana, que es la base doctrinal pura de esa facción, dice que nosotros nacemos con un pecado original. Claro. Que el único... Que el único que nos liberta de todo pecado es Jesucristo. A través de su muerte. A través y de su resurrección. Y de su resurrección. Muerte y resurrección. Ahora bien, en ese punto, hasta los católicos, hasta el mismo Papa, que puede decir lo que sea para tratar de entender a la ciencia, pero se reconoce que nosotros, el pecado, no ninguna sustancia que pueda activar tus hormonas. La idea suicida. Exacto. La idea suicida. Si no, reconocer a Jesucristo es que nos da libertad a nosotros. Ahora, ya en un punto crítico, que era el ejemplo que yo te estaba poniendo, que ahí sí yo te doy mi opinión, conforme a lo que yo entiendo de la Biblia, y no es que yo tengo la verdad absoluta, yo puedo equivocarme, yo creo que eso, en esos casos extremos, está en la misericordia de Dios. Así como un niño autista, que no tiene capacidad para recibir el mensaje, yo se lo dejo. Con grados muy fuertes de autismo. Exacto. Yo considero, no, que no puede entender el oponente, que no lo puede entender. Pero eso es una opinión mía. Eso es una opinión mía. No, no necesariamente. No necesariamente. Al revés, la mayoría del autismo leve, al revés, hasta más inteligencia en la cuenta. Mucha inteligencia, exacto. Lo que pasa es, eso es Hollywood. Lo que pasa, continúe. Yo no estoy aquí, yo no estoy aquí de Hollywood. Yo repito aquí como un papagayo y lo he dicho doscientas veces en veinte años en las radios que tengo. Yo hasta ahora no he dicho nada inventado por mí. La literatura que yo he leído dice que un autista y lo que el espectro autista que lo que lo conmigo. El espectro autista está severo. De moderado a severo tiene nivel intelectual bajo. Y nosotros tenemos una porción de autismo. Los Aspergers y todo lo que es un autismo muy leve y cualquier otro tipo de autismo leve tienen hasta condiciones especiales de inteligencia. Ahora estamos hablando. Ahora estamos hablando. Ahora, el problema del autismo y la fe es la conceptualización de la fe que no tienen los autistas. por un problema cerebral. Exactamente. En ese caso, ¿cuál es tu opinión? Yo se los dejo a la misericordia de Dios porque es lo que por lo menos vuelvo y repito para otros teólogos pastores y católicos yo respeto la opinión porque esos son casos extremos y la Biblia me dice a mí que el Evangelio por lo que vino Jesucristo a dar su vida siendo el mismo la vida diciéndole a los fariseos ustedes vengan y destruyan el templo hablando como hablaban los judíos en términos de los hebraísmos vengan y destruyan este templo que yo voy a reconstruirlo en tres días y ellos no entendían ese lenguaje de Jesús pero Jesús hablaba en un lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento hablando de sí mismo de su cuerpo destruyan este este templo su cuerpo que él mismo era que tenía el poder para devolverle la vida obviamente ya eso es una parte más profunda en lo que tiene la conceptualización de la Trinidad por eso yo se lo dejo a la misericordia los niños cuando Jesucristo dice dejen que los niños vengan a mí que de los tales es el reino de los cielos yo lo veo en una amplitud de misericordia de hecho doctor es bueno que podamos ver a la luz de la Biblia el sacrificio de Cristo es la muestra más grande del amor de Dios a la humanidad claro que incluso el apóstol Pablo que era un antagonista de la fe cristiana una gente que persiguió a cristiano que se movió para que murieran cristianos cuando él abrazó esa gracia y reconoció a Cristo en su vida llegó a decir en Romanos 5.8 en la Biblia más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores o sea enemigos de Dios Cristo murió por nosotros porque eso en sí a veces la palabra pecado la otra mejilla para mí eso no lo sabe esa es la filosofía para mí dentro del punto de vista filosófico cristiano da la otra mejilla es lo más importante o sea la otra mejilla es el concepto del perdón el concepto del perdón del cristianismo claro el concepto del perdón del cristianismo es lo más grande la paciencia la benignidad y eso ha sido para mí lo que ha hecho a Cristo la figura más importante de la humanidad es ese punto de occidente señor de occidente no de la humanidad de occidente porque solamente 1400 millones de seres humanos son cristianos solo en Europa y en América no hablen del mundo el mundo entero pero por favor no te enamores de tu discurso claro es como que enamorarme de mi discurso yo estoy diciendo la verdad pero la verdad tú ya tienes a media exacto porque yo no estoy diciendo que es el hombre más importante de los cristianos no de la humanidad de la humanidad porque aunque los que no son cristianos tienen que saber que la persona más influyente de los habitantes de la tierra es Cristo esa es la realidad hasta fuera de teología eso te lo dicen hasta los historiadores de teología cuando se habla de ateos claro y los chinos los chinos lo aceptan claro entonces por favor y entonces Mahoma que fue y Buda que fue son otros y los 1600 dioses hindúes pero a diferencia pero fue pero a diferencia el impacto el impacto el impacto social de Jesucristo es mucho mayor que todos ellos juntos porque y ninguno de ellos porque occidente fue y ha sido el que ha influenciado a la humanidad occidente Europa y América y entonces me da la razón ok exactamente ya no estamos hablando del por qué estoy diciendo eladio te voy a recomendar y ninguno de esos que dijeron que tú mencionaste eladio ninguno se atribuyó ser el hijo de Dios o Dios mismo como él se lo dijo a y ninguno tampoco habló de que el ser humano debe ser rescatado por él ninguno te llevas de la ciencia ¿no? yo sí y la ciencia te dice que la fe mueve montaña continuo pero vamos a vamos a informar que la fe es una función de un área frontoparietal de nuestro cerebro que crea esa esa respuesta frente a la angustia a lo trascendente a lo trascendente tú le puedes llamar a lo trascendente pero la angustia existencia así le llaman los neurocientíficos se ha demostrado que si nosotros utilizamos un cauterio eléctrico nosotros le quitamos a la gente la capacidad pero doctor doctor de la perspectiva eso no es lo que estamos discutiendo hoy desde la perspectiva cristiana la fe es un don de Dios exactamente sí pero dentro de la perspectiva dentro de la perspectiva la fe en Dios yo digo pero resulta que para tú leer la biblia tienes que utilizar un aparato que se llama cerebro claro que sí y para utilizar un aparato que se llama cerebro tú tienes que activar unos sistemas neuronales para entender lo que lees totalmente de acuerdo pues así mismo como hay sistemas neuronales para entender lo que tú lees también hay sistemas neuronales para que tú creas lo que crees eso tenemos que entenderlo eso no da mala razón a los cristianos por eso entonces existe tú estás hablando teleología biológica entonces oye Dios exacto claro donde yo llego al siguiente punto Dios creó un cerebro con una parte especial para que comprendieran para que para que tengamos el sentido de trascendencia perfecto no solo del Dios cristiano de la búsqueda de la espiritualidad de como tú le quieras llamar de la espiritualidad exactamente entonces ahí diseño inteligente exacto el diseño inteligente tú le puedes exacto esa palabra el diseño inteligente yo no te la puedo refutar entonces como no te la puedo refutar neurocientífico yo no puedo decir que lo que tú estás diciendo no es cierto ok entonces vamos a dejarlo ahí este tema cual es el mensaje cual es el mensaje final que el Cristo cristiano no el Cristo histórico porque yo le tengo un planteamiento de ustedes y nunca hemos entrado en esa discusión bueno en Semana Santa sigue lo que queda tiene el Cristo histórico no hay un punto hay un punto y es que existe gente que considera que la figura de Jesús ha sido secuestrada por la religión que el Cristo histórico Jesús histórico no le pertenece ni a los cristianos y mucho menos a los católicos que es un hombre que todo el mundo tiene derecho a tener una relación con él sea como sea porque la relación con Cristo es personal de cada quien y la relación que yo tengo la relación que yo puedo tener con Cristo si tú le reconoces como establece su historia no me pongas requisitos porque ya dijiste no yo no me estoy inventando nadie es que es de ellos es de ellos no exacto espérate es de la historia tú no puedes inventar con Jesucristo a tu imagen y semejante perdón mi relación la relación con Cristo es muy personal mía y de él ahí te lo compro doctor déjeme decirle nada más una cosita usted no tiene derecho a implantarme a mí cómo va a ser no 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 doctor mire nada más una sola cosita eso no podemos doctor y esa es la parte no podemos no pero déjeme explicarle yo estoy de acuerdo de la relación personal pero no podemos desligar a Jesús de su mensaje es lo único que yo le puedo decir el mensaje de Jesús yo lo utilizo más que ustedes porque yo lo utilizo frente al libre albedrío ustedes por el miedo al infierno entonces no nos vamos a meter en ese tema porque entonces ahí yo sí con ustedes podría sentarme del lado del adiós para discutir que ustedes ninguno moralmente ustedes no tienen ninguno más moral que yo para decir que su relación con Cristo es la verdadera y no la mía pero no hemos dicho nada de eso pero no no yo no me he vuelto como el adiós Julián dice usted no puede desligar nosotros o sea desligarnos del mensaje de Jesús ese es el suyo de Jesús de la Biblia el Cristo mío el Jesús mío el que yo el que yo concluí después de haberme leído la Biblia más que ustedes dos juntos ya no pero a los 15 años yo me había leído mejor que ustedes dos más que ustedes a los 15 años yo me había leído 20 veces más que ustedes dos tú te lo has leído y más que Miguel posiblemente doctor y cuál sería entonces el mensaje de Jesús de la perspectiva suya eso es lo que sería bueno saber el mío usted quiere saber el mensaje de Cristo nada en el mundo ha sido más grande que el concepto de perdón si es cierto yo estoy totalmente de acuerdo con eso yo no puedo reputar nadie puede reputar eso el dar la otra mejilla es el acto simbiótico biológico en verdad esto es lo que está en un paso de reconocer la parte no me interrumpa tú eres un freco tú me interrumpiendo ahora voy a me voy a a que me pongo no te vayas no te vayas no te vayas está bien óyeme cuando Cristo dice el perdón da tu otra mejilla vamos a poner la metáfora de la otra mejilla sí 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 oye oye donde me voy sí sí cuando Cristo dice da la otra mejilla es el acto simbiótico biótico evolutivo más importante porque la evolución lo que te dice que la sobrevivencia biológica se da con la cooperación es cierto no con el parasitismo es cierto entonces cuando Cristo te plantea eso al más depredador de todos los animales que son los hombres le está dando la solución y cuando los hombres no le hacen caso a la evolución claro entonces cuando no le hacen caso nos destruimos el proceso evolutivo del hombre conlleva a que personajes como Cristo lo que han hecho es mejorar ese nivel de evolución esa es mi posición porque Buda yo no te la puedo refutar ni siquiera el otro es Mahoma Mahoma ninguno de esos tipos tuvieron la brillantez usted dice la brillantez ustedes pueden decir su parte divina de entender esa realidad entonces para mi no hay duda de que de todas las religiones que existen la más evolucionada la más clara la más científicamente amigable es Cristo es Cristo es Cristo es Cristo y doctor déjeme decirle una meta cosita al doctor doctor no dañen a Héctor ese mensaje esa gente no doctor y esa gente que Cristo que es secuestrado no 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 Cristo está para todos para todo el que se quiera acercar para todos y de la forma el que se quiera acercar que no se quiera acercando nuestra esa gente que no el que se ha изменado aquí eso